Gracias. 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 ¿Se ve bien? No sé si ustedes la ven. Bueno, como ejecutivo queremos dar nuestra opinión respecto al boletín 15.691 que modifica la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema pago a las pensiones de alimentos por el objeto de limitar ciertos derechos del padre deudor de pensión de alimentos. Como algunas consideraciones preliminares, bueno, el proyecto de ley tiene como objetivo principal limitar la autorización que debe otorgar el padre a sus hijos o hijas para que puedan salir del país en caso de que éste se encuentre obligado al pago de una pensión de alimentos y no haya cumplido con su obligación legal, encontrándose por más de 90 días inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El texto del proyecto propone incorporar un nuevo artículo 41 a la ley número 21.389 del siguiente tenor. Aquel padre que se encuentre incorporado en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos por más de 90 días no podrá oponerse a la salida del país de sus hijos, salvo en casos cualificados. Se entiende que la incorporación de un nuevo artículo 41 a la ley 21.389 es realmente utilizar una modificación al numeral 18 del artículo primero incorporado en el referido número 41, que viene a modificar la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión de alimentos. Recordemos que la ley 21.389 es una ley que reforma la 14.908 y en su artículo primero tiene las principales modificaciones donde debiera estar inserta la modificación propuesta en el presente proyecto de ley. ¿Qué tenemos respecto a la normativa actual relacionada con la materia del presente proyecto de ley? En primer lugar, el artículo 49 de la ley 16.618 de menores fue modificada por la ley 21.389 en el siguiente sentido. Se estableció que no obstante lo anterior que habla, el artículo habla de la autorización de salida del país si él o la alimentante no diera su autorización y se encontrase publicado en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos el juez, subsidiariamente, podrá otorgar dicho permiso sin considerar las razones que tuviera para la negativa lo que no podrá aplicarse en caso de que la salida al extranjero sea con el fin de establecerse con residencia definitiva. Adicional a esto, actualmente el artículo 19 de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones de alimentos establece en su artículo 19 que si constar en el proceso que en contra del alimentante se hubieran decretado dos veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16 que son a saber la reclusión nocturna, el arresto efectivo, el arraigo la retención de la devolución de impuestos o la retención de la licencia de conducir se procederá en su caso ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva lo siguiente autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante en cuyo caso procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 49 de la ley 16.618 Ahora, refiriéndonos a comentarios respecto al proyecto de ley en primer lugar el proyecto de ley establece en sus fundamentos se habla de la patria potestad versus el cuidado personal en ese sentido señalar que la patria potestad se refiere especialmente a la administración de los bienes de los niños, niñas y adolescentes y nuestro ordenamiento jurídico tiene un tratamiento diferenciado respecto de la patria potestad y del cuidado personal y del cuidado patrimonial el artículo 244 del código civil establece que la patria potestad por regla general se ejerce de forma conjunta a menos de que exista un acuerdo sobre el padre o madre que la ejercerá y de acuerdo al artículo 245 del código civil cuando los padres se encuentran separados la patria potestad es ejercida por aquel que tiene el cuidado personal o por ambos en caso de que se establezca el cuidado personal compartido dicho esto cabe señalar que entonces la patria potestad tiene relación con la administración de los bienes de los hijos e hijas pero sin embargo en principio no tiene relación con el bien jurídico que busca proteger la norma que exige la autorización del padre o madre que no tiene el cuidado personal de su hijo para salir del territorio personal ahora en relación al cuidado personal este se encuentra regulado en los artículos 224 y siguientes del código civil y este se relaciona con los derechos y obligaciones de carácter personal esta norma luego de algunas modificaciones legales establece la corresponsabilidad del padre y de la madre como regla general con independencia de que vivan juntos o separados si viven separados y no hay tuición compartida lo anterior da lugar a que se genere una relación directa y regular con el padre o madre que no tiene el cuidado personal todas estas normas tienen por objetivo que se ejerza la corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado y crianza de los hijos y la legislación actual busca combinar al padre y o madre que no vive o no detente el cuidado personal del hijo o la hija a que cumpla con su obligación alimentaria establecida por la ley o por sentencia de un tribunal competente en la materia a lo largo de la normativa de familia se encuentra presente el interés superior del niño niña adolescente como una norma de procedimiento que se entiende o que se ha entendido como interés superior del niño se ha podido entender dentro de de muchos conceptos que se han dado como la plena realización de los derechos de los hijos o hijas entonces es un principio que se tiene que tener siempre presente a la hora de que un juez tome una decisión respecto de de un hijo o de una hija en la actualidad el ordenamiento jurídico chileno contiene un procedimiento especial para los casos en que el padre o madre no detente el cuidado personal y se opone injustificadamente a la salida del territorio nacional de su hijo este procedimiento es judicial y es el juez el que sustituye la voluntad del padre o madre a través de una resolución judicial fundada donde tiene que tener presente el interés superior del niño y esta intervención judicial opera como un mecanismo de protección para los derechos del niño niña o adolescente ahora bien entendemos que en los procesos de autorización judicial de salida del país puede existir una lentitud en la dictación de la resolución de autorización que se opone a la celeridad que se requiere teniendo en consideración que hay un viaje fijado en el fondo también entendemos que se entiende que el no pago de la pensión de alimentos como una forma de ejercer violencia y por lo tanto perdón parece que me salte algo perdón que el no pago de pensión de alimentos nosotros lo entendemos como una forma de violencia y en ese sentido se logra vincular con limitar la autorización de salida del país de un hijo o una hija en pos del no pago de una pensión de alimentos ahora como ejecutivo nosotros trajimos una posible propuesta está el artículo 19 de la ley 14.908 que es el artículo que yo leí anteriormente que en el número 3 establece la autoría de salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del alimentante pero para que se dé este número 3 tiene que haberse tiene que haberse constatado en el proceso que se hubiesen decretado dos veces alguno de los apremios señalados o sea igual tiene requisitos bastante estrictos entonces lo que nosotros como ejecutivo venimos a sugerir hoy día es que quizás la propuesta del senador podría incorporarse en este artículo en el fondo mantener la posibilidad de que a través de la dictación de dos apremios se pueda pedir el número 3 pero que también se pueda pedir si es que el deudor permanece por más de 90 días en el registro nacional de deudores de alimentos y nos parece que se cumpliría el propósito original del proyecto de ley finalmente antes de terminar nosotros entendemos que quizás del proyecto de ley se está tratando de buscar establecer algún mecanismo administrativo que pueda sustituir el proceso judicial de autorización de salida del país con el objetivo de acelerarlo de cierta manera pero nos parece que en vista de lo que se expuso anteriormente teniendo en consideración el interés superior del niño es importante mantener la autorización judicial en pos de proteger siempre los derechos de los hijos y las hijas eso sería en opinión del ejecutivo muchas gracias presidente muchas gracias por la exposición agradecerle también aquí que están nuestra nuestro elenco permanente del gobierno no han fallado ofrezco la palabra senador province gracias presidente saludar a quien está en esta comisión también a los representantes del ejecutivo no veo su nombre desde acá porque ya los años no me dejan ver de lejos pero Javiera también saludarla con la exposición que usted ha hecho yo comparto plenamente lo que usted ha planteado y lo que se buscaba justamente era poner este tema arriba de la mesa porque es algo que ocurre todos los días esta ley de repente son muy antiguas y cuesta modernizarla en el sentido de que para cualquier trámite de una mujer separada por lo general si no concurre si no concurre el padre no puede terminar el trámite ejemplo carne de identidad lo puede sacar pero no lo puede retirar pasaporte lo puede sacar pero no lo puede retirar y eso obviamente creo que hoy día es algo que hay que modificar y hay que corregir el tema de la salida es porque muchas veces no son ubicables no aparece para pedir el consentimiento salir y obviamente que esto y nosotros teníamos una corrección en el sentido suya de que tiene que ser a través de los tribunales sobre todo si en el tribunal ya hay una causa fallada en temas de pensión alimenticia o sea sería harto más fácil para un juez resolver cuando se presente esto porque ya el procedimiento se habría iniciado antes y es por eso que nosotros tuvimos esto solo quiero decir que en la biblioteca virtual de este congreso este proyecto se expuso y de 557 personas el 85% estuvo a favor del proyecto y creo que no nos equivocamos cuando lo planteamos ¿se pueden corregir cosas? sí se pueden corregir cosas en el sentido de que esto no altere y tampoco perjudique a todas las personas sino que son casos puntuales y que obviamente tienen que ser requeridas por la persona que se siente afectada en la situación así que presidente yo más llano digamos a estudiar la indicación que hace el ejecutivo y poder buscar un camino que nos permita sacar este proyecto adelante y representar de esa manera a las personas que dieron su opinión en la biblioteca virtual gracias muchas gracias muchas gracias senador ofrezco la palabra senadora pascual sí presidente muchas gracias saludar a las representantes del ministerio de la mujer presencial y telemáticamente a todos los senadores y senadoras y a la secretaría por cierto quería comentar lo siguiente yo entiendo y comparto la preocupación en materia de no dificultar no entorpecer acelerar inclusive facilitar sobre todo el procedimiento en caso de viajes al exterior que son acotados en el tiempo producto de o trámites o de vacaciones para decirlo de días de descanso y no claro inclusive giras de estudio y no las residencias permanentes digamos quiero hacer la distinción para que nadie se pase de rosca para decirlo en buen chileno y creo que es bien importante poder buscar la forma de tal como decía el senador de hacer la mejora en la redacción que permitiera digamos entenderlo súper acotadamente ese espacio solo tengo dos inquietudes la primera es que de la moción original está redactado solo como para el padre y eventualmente pudiera haber madre deudora que también se pudiera negar entonces para que si les parece bien también a los senadores emocionantes poder en ese sentido poder tener perspectiva de género para ambos lados digamos poder hacerlo y por otro lado no sé si es posible presidente entendiendo la la buena voluntad del ministerio de la mujer a poder allanarse digamos a poder arreglar a buscar una conciliación digamos en las opiniones de todos para poder arreglar la moción si también pudiéramos invitar al ministerio de justicia en la próxima vez que discutamos este proyecto para también tener o sea solo quiero que prevengamos todas las posibles consecuencias tanto positivas como también negativas que nos permitan blindar la moción eso es un poco lo que quiero quiero que me entienda digamos sobre todo el senador que es el emocionante principal que mi intención es poder apoyar para blindar el proyecto y no que quede con algún déficit que finalmente nos deja o alguna perspectiva digamos que no hemos mirado que nos deje con algún flanco abierto eso muchas gracias senadora Pascual senadora Núñez gracias presidente saludar también por su intermedio a los senadores a las senadoras a la ejecutiva a la secretaría a quienes nos acompañan además a Javiera y yo quiero partir diciendo lo siguiente uno en la vida tiene y en la sociedad de derechos y obligaciones y difícilmente podemos en el caso de quien dé alimento negarnos a que uno de los hijos salga del país que en la mayoría de los casos en este caso va a ser con su madre o eventualmente con el padre si es que se haya la que dé alimentos sabemos que son los casos menores pero también se dan si no estoy cumpliendo con mi obligación o sea quien no cumple con su obligación para mí al menos difícilmente puede ejercer sus derechos dicho eso me parece correcto que dado que este es el instrumento que tenemos que se permanezca por más de 90 días en un registro para que no se pueda oponer a la salida de los hijos o como decía el ejecutivo si es la vía judicial que también sea si es que insisto el objetivo es que no se pueda oponer a la salida de su hijo si insisto no está cumpliendo con su obligación hace muy poco presidente y lo quiero decir con mucho respeto supimos de un caso de Anita Alvarado y lo quiero decir porque terminó siendo portada en los medios y como ella a muchas mujeres les puede pasar que ni más ni menos terminan no yendo a un momento importante de uno de sus hijos de la mayor un matrimonio porque estaba fuera de Chile porque no se le da permiso por parte del padre de los menores y teniendo deuda de alimento si ese es el punto ¿cierto? entonces cuando una mujer se hace cargo de sus hijos y no tiene ese acompañamiento del padre difícilmente uno puede entender que hay un derecho detrás como para poder negarse si no está cumpliendo entonces quiero también insistir porque claro esto es un caso que fue de público conocimiento pero insisto hay miles de mujeres que están en esta situación y por lo tanto a mí este proyecto me parece de plena justicia creo que viene a equilibrar además el hecho de que uno cumpla y luego de esa manera pueda exigir y creo también muy prudente decirlo que en el caso de quienes deben alimento lo voy a complementar después pero que podamos avanzar en este proyecto coincido con la senadora Pascual respecto a que puedan ser escuchados todos aquellos organismos que al final del día nosotros podemos dejar una muy buena ley pero que lógicamente van a intervenir una vez que ya tengamos texto y en este caso en el caso del ministro de justicia me parece prudente escucharlo antes de que vayamos avanzando y quiero insistir en esto el objetivo nuestro es que mientras se debe alimento no se tiene derecho ni siquiera a prohibir la salida de ese niño mientras insisto no se ponga al día con su obligación gracias presidente muchas gracias senadora Núñez clarificar porque al principio esto es como es como proyecto para una elite no pues porque hay diferentes situaciones y se da mucho también en las giras de estudio donde ahí se ve que hay un esfuerzo de los cursos por salir y de repente hay niños que ven limitado ese derecho a poder salir al extranjero porque alguien se opone a esa salida a pesar en este caso de tener deuda de alimento la idea de empezar esta discusión es que hay varios temas que todavía están pendientes en generar la igualdad que queremos entre hombres y mujeres que tiene que ver también por ejemplo con la apertura de las cuentas de ahorros quien firma quien autoriza los giros y quisimos ponerlo este proyecto en tabla y la idea hoy día es definir invitados y definir también plazo para indicaciones y bien es cierto es de artículo único como es complejo yo propondría que lo viéramos primero en general y después en particular de manera de poder dar espacio a modificaciones como las que expresó el ejecutivo recientemente senadora Pascual presidente dos órdenes de pregunta la primera es en relación a la moción particularmente no sé si el senador Provence o la senadora Núñez que son mocionantes pudieran contestar la propuesta de ustedes es para que porque actualmente la legislación contempla todo esto con trámite en tribunal por lo tanto la propuesta es que se mantenga también en trámite en tribunal cierto o no o sea eso para despejarlo y lo segundo en relación a la propuesta procedimental que usted hace presidente solo consultar si esto lo veríamos en paralelo a la reforma a la sociedad conyugal o posterior de resuelta a la reforma a la sociedad conyugal o antes eso para clarificar los tiempos senador Provence senadora nosotros nos allanamos a los yo creo que hay un tema de tiempo que yo sé que al ejecutivo no le gusta poner tiempo pero lo estamos viendo por la otra ley que siempre nos ha dicho no le pongamos tiempo a los tribunales pero también hay un tema de oportunidad entonces de repente el tribunal se puede demorar más tiempo de lo que necesita la familia y por eso que hemos propuesto las dos alternativas digamos o sea yo creo que una notificación al tribunal donde tiene la causa la persona diciendo lo que va a hacer podría buscar la solución de este tema para que opere la ley después de los 90 días no irse porque cumplió los 90 días sino que tiene que hacer una notificación al tribunal que han pasado los 90 días de acuerdo a la ley y con eso ella podría tomar el tiempo porque si esperamos muchas veces que algo que yo he planteado en la ley que estamos viendo también que muchas veces entre una denuncia y que el juez tome la causa es tanto tiempo que puede pasar cosas mayores y eso no está resguardado en ninguna ley y eso es uno de los temas que yo planteo también en este proyecto o sea el tiempo de oportunidad de ese padre con sus hijos o esa madre con sus hijos recogiendo el alcance que no hace sea padre o madre es algo que debe hacerse por una vía administrativa también pero hay que buscar cuál es la mejor fórmula para que esa vía administrativa pueda operar sin saltarse los procedimientos Presidente Senadora Núñez Sí no es que obviamente ante domicilio desconocido la vía judicial es la alternativa porque lo contrario voy a tener a una persona que no está cumpliendo con su obligación de los alimentos pero por otro lado como no ni siquiera es habido pero vamos a tener ley es el tribunal el que deberá verificar si está en registro y por lo tanto si está en deuda de sus alimentos y si eso es así no opera otro requisito y por lo tanto debería autorizarlo el propio tribunal por eso esa es la importancia digamos de la vía judicial en el fondo lo que se busca es que no hayan argumentos para oponerse finalmente porque no es habido porque se buscan muchos subterfugios ofrezco la palabra voy a hacer una propuesta para la la discusión yo comparto plenamente que tiene que estar el Ministerio de Justicia en la discusión de este proyecto pero también debiera estar la Corte Suprema digamos no sé secretaria invitamos a la Corte Suprema que envíe alguien experto porque son los tribunales de familia normalmente los que también alguna otra propuesta de si hay alguna otra propuesta que se la hacemos llegar a la secretaria la hora antes de de plazo de en la misma línea presidente si podemos que vengan organizaciones a hablar si de todas maneras si entonces daríamos plazo hasta la primera semana de julio para presentar organizaciones llegamos a llegar a la secretaria y de ahí establecemos un calendario para para ir invitando teniendo claridad y que yo creo que ahí quiero hacer la propuesta de que en julio nos enfoquemos 100% al proyecto de sociedad conyugal a ver si logramos porque tengo entendido que hay bastante consenso por lo menos en las reuniones que han habido de los asesores por lo tanto creo que podríamos fijarnos como meta tratar de sacarlo en el mes de julio y si no en agosto iríamos alternando una una reunión de la comisión para sociedad conyugal y la otra para este proyecto ¿les parece? acordado no habiendo nada más en la tabla finaliza la sesión la sesión y la otra sobre la sesión y la sesión y la sesión y Gracias. Gracias.